Fue empujada a la novencia política por los políticamente normales y sus normas y esta verdad tampoco queda de mente o un clásico ejemplo de suicidio ¿Quién ha sido crea? ¿Acaso lo meterá suicidio como ella? ¿Quién ha sido crea? ¿Acaso lo meterá suicidio como ella? ¡Como ella! Si todavía pudiera escribir, ella misma tendría que redactar el informe definitivo sobre su muerte y analizar Las pruebas son a unas, a pesarlas y decir quién Las pruebas son a unas, a pesarlas y decir quién ¿Quién ha sido crea? ¿Quién ha cometido este suicidio? 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 Gracias por ver el video